Mudanzas y Jardines es el título del poemario ganador del 18º Certamen de Poesía Villa de Aranda. Antonio García de Dionisio Sánchez de la Serrana ha sido galardonado con este premio organizado por la Asociación Telira, Tertulia Literaria Ribereña y Arandina, con el patrocinio del Ayuntamiento Arandino, consistente en mil euros y su publicación. La pasada tarde tenía lugar la entrega del premio en el Auditorio de la Casa de la Cultura, un poemario con temas de lo más variado, como manifestaba García de Dionisio. Cada parte de esa se refiere a un aspecto, hay poemas de amor, poemas del paso del tiempo, o sea que cada parte está un poco diferenciada, aunque muy matizadamente, porque en realidad el libro tiene una estructura que se puede leer prácticamente seguido, pero es así. A veces la vida nos distorsiona tanto la realidad que no somos capaces de ver lo que nos rodea, nuestros ojos solo ven lo que soñamos. Bajo esta cita se engloban los 48 poemas que han dado a Antonio García el primer premio de este Certamen de Poesía, teniendo ya en su haber otros como el Rafael Morales, el Julio Tobar o el Amantes de Teruel. Un poemario con siete partes que no se presentó con el título Mudanzas y Jardines, por temor a que fuera plagiado antes de hacerse con el galardón. Casi siempre participo con un título que no es el título original. No lo sé, lo hago muchas veces porque a lo mejor a alguien del curado, si no ha ganado, pues le gusta el título y luego se lo pone a un libro él y te estropea. Entonces, normalmente, no soy solamente yo el que hace eso, muchísima gente, tanto en novela como en poesía, pues ponen un título. Una elección que, como indicaba el presidente de Telira, Candil, no ha sido nada fácil, puesto que en esta decimoctava edición se han recibido 67 propuestas.